El intro que vieron ya les explica un poco de quién soy, arquitecto, papá de tres. Y adicto a la velocidad. Esta es la prueba que no soy el único adicto a la velocidad en la casa. Los ingleses nos llamarían Petrol Head, estas personas que tienen petróleo en la cabeza en lugar de otras cosas. Pero estos tres son la razón principal, los pequeños demonios que me sacan canas seguido. Son la razón principal por la que empecé a cuestionarme hace aproximadamente 10 años la trascendencia del diseño y de la arquitectura. Hay una trascendencia evidente y obvia que es la que siempre nos enseñan cuando estudias arquitectura, que es este tema de esta discusión entre estética y función que ha surgido por más de 200 años. Pero no se me hacía suficiente. Yo quería dejar un país mejor para mis hijos y no entendía cómo nada más haciendo cosas bonitas que funcionaran iba a ser una transformación, iba a ser un cambio de verdad al fondo. A partir de ahí empecé a involucrarme muchísimo en el tema de cómo el diseño tiene correlación con las grandes metas de la sociedad. Y de lo que les voy a hablar aquí es básicamente de un par de teorías que tenemos y de cómo pensamos que el diseño puede transformar de verdad, inspirar en serio a la sociedad. Hace aproximadamente dos años me tocó ver un documental que posiblemente muchos de ustedes han visto. De acuerdo con mi terapeuta soy un poco obsesivo, entonces vi el documental y de repente me di cuenta que al principio hablaban de unas entrevistas que le hacían a las personas. El documental se llama Happy y habla de la felicidad. Y entonces me entrevistan personas alrededor del mundo y resulta que lo dicen muy rápido en el documental y se brincan a más cosas, pero resulta que el 93% de las personas que entrevistaron cuando les preguntan tú qué quieres de la vida, lo que contestaban era quiero ser feliz. Había un par de otros cuates que estaban medio perdidos, un güey que tenía dinero y otro que yo no sé qué otra cosa, pero en el fondo lo que realmente querían, todos prácticamente, era ser felices. Y en ese momento empecé a investigar lo que había atrás del documental y resulta que hay un estudio muy interesante en el que habla muchísimo de las entrevistas que hicieron, o le da mucho más peso que el documental, y de repente me empecé a preguntar si posiblemente no hay ninguna otra pregunta tan contundente que podamos hacer en la sociedad como qué quieres ser en la vida y rescindir esta respuesta, ¿por qué no hemos hecho nada? ¿Por qué el sistema educativo no está diseñado alrededor de hacer gente feliz? Lo que normalmente hacen la mayoría de los sistemas educativos es alejarte de ser feliz. El sistema económico que tenemos en cualquiera de los sistemas económicos, ¿por qué ninguno, con la excepción de un reino cerca de India, ¿por qué ninguno está cuestionándose cómo te ayuda el sistema económico a ser feliz? ¿Y por qué no hemos hecho absolutamente nada? Para esta gran pregunta que yo creo que no hay ninguna otra que sea tan contundente. Creo que el grave problema es que como seres humanos y como sociedad somos especialmente buenos respondiendo preguntas. ¿Cuántas veces nos nos ha pasado que todavía no nos dicen la pregunta y ya tienes la respuesta? Bueno, como sociedad así somos. Y somos muy buenos respondiendo preguntas y somos muy malos haciendo las preguntas. Y creo que hemos estado haciendo las preguntas equivocadas. Adicionalmente a esto, por mucho tiempo prácticamente todas las sociedades tuvieron una expectativa de vida muy similar a la que tienen estos niños en Sierra Leona. Y estos niños en Sierra Leona tienen una expectativa de vida de 40 años. O sea, en 40 años no te da mucho tiempo de pensar en cosas trascendentes y andar filosofando. La mayoría de la gente lo que tiene que hacer es conseguirse una novia, tener hijos, hacer lo que puedas para educar a tus hijos un poco y morirte. Cuando el mundo en general, básicamente lo que podía hacer era tener hijos y morirse, pues la pregunta trascendente de aquí viene este mundo y cómo puedo ser feliz, etcétera, se vuelve una pregunta secundaria en muchas ocasiones. Hay una definición y les voy a hablar de dos definiciones que creo que le traen mucha luz sobre lo que estamos trabajando. Dos definiciones de felicidad, porque posiblemente el primer reto es decir, bueno, sí, pero ¿qué quiere decir felicidad? La primera definición de felicidad es de un catalán, un filósofo catalán, Eduardo Ponset, y básicamente lo que dice Eduardo es que la felicidad es la ausencia de miedo. Y en la primera parte lo que quiero explicarles es por qué es tan trascendente que para ser feliz necesites esta ausencia de miedo. Ya Alejandro habló hace unos momentos de la sociedad en la que vivimos, este concepto de buca, en el que lo único constante es el cambio. Hemos generado una serie de tecnologías que lo que hemos hecho es una sociedad que la única constante que vas a encontrar es el cambio. Y aquí es donde viene, donde siempre es conveniente tener unas cebras a la mano. Hay un libro interesante que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Y básicamente habla de la diferencia en el córtex prefrontal del ser humano contra el resto de los animales. Y básicamente si ustedes fueran una cebra y estuvieran en esta plática TED, salen allá afuera y se encuentran un león, pues lo más seguro es que en 10 minutos si logran sobrevivir y por alguna razón se les escaparan al león, en 10 minutos van a estar pastando como si nada. Como no son cebras, si salen de aquí y se encuentran un león, no van a volver a ir a una conferencia TED en su vida. No van a volver a salir de este auditorio tranquilos. La siguiente vez que por alguna extraña razón vengan a este auditorio, se van a estar asomando por la ventana a ver si no viene el león. Y el resto de su vida van a tener esa imagen del león cada vez que tienes una situación similar a esto. Lo que hace esta parte que no tienen el resto de los animales que tenemos en el córtex es que es un simulador de experiencias, que tiene dos características. Primero, es muy exagerado. Lo más seguro es que si te encuentras un león hoy y la siguiente conferencia TED que vengas, no va a estar el león ahí. Alguien habrá hecho algo para llevarse el león. Pero de todas maneras, esta parte del cerebro es sumamente exagerada. Entonces, lo que va a hacer es que va a exagerar la experiencia. Y la segunda es que el cuerpo no tiene esta capacidad de distinguir si lo que sucedió fue imaginado o realidad. El estrés que te genera imaginar que te vas a encontrar ese león después de haberte lo encontrado alguna vez es prácticamente igual que si te lo vuelves a encontrar. Entonces, cada vez que te imagines que sales y te encuentras el león, tu cuerpo va a resentir el impacto de esta experiencia como si fuera real. ¿Y qué sucede? Que el cambio, que esto que hemos logrado generar como una constante en la sociedad, pues es una de las cosas que más miedo nos genera. Y es una de las cosas que más detona el córtex prefrontal, que más va a estar generando este estrés sobre el cuerpo humano y estos daños que generarían las situaciones en realidad. Entonces, el gran reto es que como seres humanos estamos cableados para impedir ser felices cuando hay tanto cambio y tantas realidades que pueden ser paralelas o posibles. De ahí la importancia de la felicidad, de la definición de Punset de felicidad en la era en la que vivimos. Algo tenemos que hacer porque hemos construido una sociedad que lo que va a hacer es limitarnos a ser felices porque va a ser muy complicado no tener miedo en una constante de cambio. La segunda definición es una definición que se acuña en Harvard. Harvard tiene un área de ciencias de la felicidad en la que gracias a ellos yo puedo pararme aquí y hablar de felicidad y no parecer un hippie como flores. Si no hubiera Harvard enfocado recursos y expertos y científicos a hablar de felicidad, posiblemente yo aquí no estaría ahorita tan fácilmente platicándoles de este tema. Pero lo que dice Harvard es que la felicidad es el equilibrio entre propósito, placer y esto sucede en un contexto. ¿Y cuál es la parte más importante de esta definición? Es muy poco lo que puedes hacer para cambiarle el placer de una actividad a una persona. Hay cosas que puedes hacer pero está muy limitado. Y está muy limitado lo que puedes hacer para que una persona entienda que tiene un propósito en sus actividades, un propósito trascendente. También se puede hacer pero está muy limitado. Lo que sí puedes cambiar y lo que sí podemos hacer es cambiar el contexto. O sea, dónde estudia ese alumno, dónde trabaja esa persona, el ambiente físico que los rodea, eso es el contexto y eso se diseña. Y esa es la gran oportunidad que tenemos como sociedad de transformar la felicidad y el bienestar de las personas. Ahora, ¿cómo lo podemos llevar a cabo? Tenemos dos teorías con las que estamos trabajando para armar una tercera. La primera habla del lenguaje no verbal y está desarrollada por Amy Cury, también de la Universidad de Harvard y básicamente está construida alrededor de esta idea que todos sabemos que el lenguaje no verbal, el mío, por ejemplo, hoy les está diciendo a ustedes muchas de las cosas que yo soy. Como me paro, como camino, como muevo las manos, etcétera, le está mandando un mensaje a ustedes y ustedes están interpretando, posiblemente inclusive más que de lo que estoy hablando, de mi lenguaje no verbal. Y Amy Cury se cuestiona si el lenguaje no verbal de una persona le dice algo a sí mismo. Y no únicamente en un nivel psicológico, sino un nivel más allá también químico. Y entonces hacen un experimento en el que encuentran que los líderes de la manada contemporáneos, el alfa, tiene una combinación de hormonas con una densidad en el cuerpo que normalmente no la encontrarías en cualquier otra persona. Un alto testosterona y un bajo cortisol. El cortisol es la hormona que regula, que te ayuda a lidiar con el estrés. Entonces, tú sí, por un lado tomas riesgos y por otro lado sabes manejar el estrés. Si alguna de las dos no combina, pues posiblemente no eres un alfa de la manada. El alfa de la manada que tomaba riesgos y se iba a pelear y luego se moría de úlcera o de estrés, pues no, esos genes no llegaron a hoy en día. Y ese tipo de combinación hormonal lo que hace es que la gente use su cuerpo de una manera muy específica. Si Mick Jagger no tuviera un cortisol bajo y una testosterona alta, no haría este tipo de posturas. Son posturas que ves en la naturaleza, entonces no es muy distinto lo que sucede en el ser humano con la naturaleza y hasta en el fútbol. ¿Qué es lo que hacen en Harvard? Empezaron a medir las consecuencias de cambiarle la postura a una persona. Entonces agarran grupos en los que sin saber cuáles son sus combinaciones hormonales, los obligan a tener lo que le llaman posturas de poder y posturas de poco poder. Literal, la postura de poder es la mujer maravilla, como veíamos ahorita Jägger extendiendo los brazos, etc. Después de ponerlos así 20 minutos, les medían la testosterona, por ejemplo. Cuando tienes una postura de poder, 20 minutos después, tu testosterona se incrementa a 20%. Y cuando tienes una postura de poco poder, tu testosterona se reduce 10%. Esto para mí es impresionante porque no le cambias el insumo al cuerpo, lo único que haces es que cambias la postura. Y en mi corazón no llega a una conclusión, pero mi conclusión es que el cuerpo quiere estar en equilibrio. Entonces usas el cuerpo de una manera que responde a tu química. Si cambias el uso del cuerpo, terminas cambiando la química. Lo mismo sucede con cortisol. Y un poco la conclusión es que nuestro cuerpo puede cambiar nuestra mente, nuestra mente cambia nuestra química, nuestra química puede cambiar nuestro comportamiento, y nuestro comportamiento puede cambiar nuestros resultados. En paralelo, en la Universidad de Delft, con quienes estamos empezando una colaboración, surge una teoría que se llama granularidad emocional. Y para explicarla muy rápido, es lo mismo que si cataras vino. Hay unas personas que nunca han catado vino, catan vino y te pueden decir, no, hombre, esto sabe a mantequilla, y tiene clavo y un toque de frutos frescos. Y habrá quien lo pruebe y diga, pues esto sabe a vino y huele a vino. Esa diferencia sucede también en las emociones. Hay personas que no te pueden parafrasear lo que sienten, y hay personas que se pueden ir a una profundidad de layers emocionales. A través de estudiar a las personas que tienen esta profundidad de layers emocionales, la Universidad de Delft llega a la conclusión de que hay alrededor de 60 emociones principales, de las cuales hay más o menos 25, 30 que son emociones positivas. Y ahora, ¿cuál es lo que sigue? Juntar estas dos teorías. Entonces, si identificamos cómo las personas que tienen estas emociones positivas utilizan su cuerpo en el espacio, podríamos empezar a diseñar lo que le quiero llamar ergonometría emocional. Empezar a diseñar espacios que engañen literalmente a la mente de las personas. Entonces, lo que hagas será diseñar lugares y objetos que te hagan usar tu cuerpo como si tuvieras estas emociones positivas dentro del cuerpo. ¿Y qué es lo que va a terminar sucediendo? Es que al cuerpo no le va a hacer sentido, si estás un poco triste, que estés utilizando el cuerpo como si no estuvieras triste. Si no puedes modificar el uso del cuerpo, que es lo primero que haría el ser humano para equilibrar, lo que vas a terminar haciendo es modificar la química. Ahí, después de Freud, se hicieron varios estudios con gente en depresión y cuando ponías a alguien que no estaba deprimido y le hacías levantarse a las 3 de la mañana, tener ansiedad y tener una serie de características físicas que tenía la persona que sí estaba deprimida, terminaba teniendo los mismos componentes químicos, el no deprimido contra el deprimido. Lo que pasa es que, ya lo platicamos en varias ocasiones, no hay esta mezcla de disciplinas en las que lo que está haciendo la gente y los científicos venga y permee en el mundo de diseño, que al final del día somos los que estamos construyendo todo lo que nos rodea. Entonces, nuestra propuesta es, el diseño debería de replantearse a no ser únicamente sobre objetos y espacios, sino entender que el diseño y todo lo que nos rodea es una intervención que tenemos como sociedad sobre el marco cognitivo que después al final nos va a terminar ayudando a entender quiénes somos nosotros y quién es la sociedad en la que estamos y salir a rediseñar el mundo que nos rodea. Y literalmente es como la mano de Escher dibujando la mano de Escher. Diseñamos un mundo el cual va a estructurar nuestro marco cognitivo, con el cual vamos a filtrar nuestra realidad y después vamos a volver a salir a construir esta otra realidad. Si no entendemos que el diseño es una manera de intervenir de manera positiva en este feedback loop, como le llaman los americanos, pues vamos a estar encadenados a estar repitiendo lo mismo y seguir otros 200 años haciendo escuelas iguales que las que hemos hecho o áreas de trabajo iguales que las que hemos hecho, etc. Nuestro cuerpo puede cambiar nuestra mente, nuestra mente puede cambiar nuestro comportamiento, nuestro comportamiento puede cambiar nuestros resultados y el diseño cambia nuestro cuerpo. Creo que es momento de empezar a hacer las preguntas adecuadas y una de las fundamentales es qué estamos haciendo cada uno de nosotros para ayudarle a esta sociedad a ser una sociedad con mejor bienestar y más felices. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos